Música Amigos de Ángel Metropolitano, si piensan que le dimos un palazo a lo tonto al avispero en Culiacán, soltando a Ovidio Guzmán López para evitar una masacre, están equivocados, donde realmente el avispero está que arde, es al interior de Morena, ya me dijeron que en los congresos distritales hubo jaloneos y balazos, y dice J. Cole que viene lo peor, sosieguense, que vergüenza que se estén peleando por el hueso, pero ya les dije que no voy a meter las manos en este proceso, al que ya andamos investigando por quedarse con las regalías de las canciones de José José, es a Sergio Mayer, le pedí a Santiago Nieto que revise las cuentas de YouTube y de Spotify, vamos a sacar al pez del agua, imagínense, y pensaban que Sarita era la mala del cuento. Bueno, tengo que ir a consolar a Alfonso Durazo, porque ya se le cayó su candidatura a gobernador de Sonora, a ver qué le damos de premio por evitar masacres. Pórtense bien, les mando un beso.